Bueno, y la corte del distrito de Colombia estableció que para el día doce de septiembre arrancará el juicio en contra de los hermanos Gerardo y José González Valencia, alias Los Kunis, y no el siete de febrero, como ya se había previsto anteriormente, esto por el aumento de contagios de COVID que existen en Washington, y para que los detenidos presenten las mociones pertinentes en sus casos. Ambos hombres están asociados con el cártel Jalisco Nueva Generación.